Para nosotros como Parque Nacional Río Pilcomayo es trascendental ya que pudimos concretar un anhelo que comenzó allá por el mes de noviembre trabajar de manera conjunta con la Municipalidad de Laguna Blanca con la Secretaría de Deportes, con el Honorable Consejo Deliberante con la Asociación de Ciclistas Los Tucanes con el Ministerio de Turismo de la provincia y con otras instituciones articulando actividades, organizando con las fuerzas de seguridad hasta ayer por la tarde haciendo las señalizaciones de lo que fue el circuito haciendo difusiones, o sea, la verdad estamos contentos y poder mostrar lo que es el Parque Nacional, o sea, el destacamento esteropoí que es parte del Parque Nacional Río Pilcomayo con su riqueza que se puede apreciar a simple vista y que es nuestro, que es de todos los formoseños, de todos los argentinos y como decíamos hace un rato, la acción ambiental es ahora y lo tenemos que hacer entre todos y todas Miriam, imagino que las personas que llegaron de otros lugares serán difusores naturales de lo que es nuestro parque Así es, muchos nos agradecieron, nos manifestaron que el circuito estuvo excelente y ese trabajo lo venimos haciendo con el acompañamiento de la Municipalidad de Laguna Blanca desde hace más de 15 días armando el circuito, recuperándolo haciendo la llegada hasta el río Pilcomayo Todavía estamos en vacaciones, Miriam, cambiando de tema ¿El parque ha abierto para toda la comunidad, para todas las visitas? El parque se encuentra abierto para toda la comunidad de 7 a 19 horas, todos los días Vamos a recordar que tenemos dos destacamentos el destacamento de Laguna Blanca que se accede a través de la Municipalidad de Laguna Nainec y este, Esteropoí, que se accede acá por Laguna Blanca ¿Qué es lo que se accede acá? ¿Qué es lo que se accedió? ¿Qué es lo que se accede acá? ¿Qué es lo que se accede?